La sección 22 no está acabada y se levantará de la crisis política por la que atraviesa el movimiento, afirmaron ocho exdirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes esta mañana emitieron un pronunciamiento público sobre la evaluación de desempeño docente. Encabezados por Aristarco Aquino Solís y Erangelio Mendoza González, secretarios generales de 1989 a 1992 y de 1992 a 1995, llamaron a los educadores a resistir de manera pacífica, lo que calificaron como una estrategia de exterminio político y ofensiva del Estado en su contra. Y el nuevo IEPO, entre comillas, no admiten que una verdadera transformación educativa en la entidad y en el país es un proceso que requiere de la amplia participación, de los trabajadores de la educación, de los padres de familia, de los alumnos, de las comunidades, de las organizaciones sociales, de la comunidad académica y de todos aquellos ciudadanos que comparten de manera genuina la necesidad de mejorar la educación de los mexicanos. Hemos manifestado que los maestros del país no nos oponemos a la evaluación concebida como estrategia de formación y desarrollo profesional. Lo que rechazamos es que se le convierta en instrumento de control y persecución en contra del Magisterio Nacional para allanar el camino a la imposición del modelo neoliberal mediocre en la educación del pueblo mexicano. Sin la presencia de los tres últimos secretarios generales, entre ellos Enrique Rueda Pacheco, quien encabezó el sindicato durante el conflicto de 2006 y el líder actual Rubén Núñez Ginés, los exdirigentes afirmaron que existe un grave conflicto de gobernabilidad por la imposición de las evaluaciones, pues las autoridades pretenden resolver sus problemas de legitimidad con la militarización de la entidad, una campaña de odio contra el Magisterio, cerrazón al diálogo y persecución y represión selectiva. El sustento fundamental del mereteo son sus bases, no sus líderes. El Estado mexicano lo sabe, pues a pesar de la crisis política por la que atraviesa el movimiento, luchará por su vigencia dentro y fuera de la entidad oaxaqueña. Reafirmamos categóricamente que el gobierno podrá detener a líderes y exlíderes, pero jamás a sus bases. Consultado por los medios de comunicación, era Angelio Mendoza, quien en 1992 firmó el convenio entre la Sección 22 y el gobierno de Ladio Ramírez López y que, entre otras cosas, entregó al sindicato el control de las plazas de educación básica y puestos clave en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, indicó que el Magisterio no confrontará a las fuerzas federales. El exsecretario aseguró que si hay hechos violentos, estos serán orquestados por personas infiltradas por el gobierno. Asimismo, afirmó que quienes se dieron de alta para presentar la evaluación no son profesores, sino personas financiadas por las autoridades. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.